La buena energía que va contigo Buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo La cifra 1200 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en el interior de un vehículo fueron decomisados por hombres de la Armada Nacional en la ciudad de Cartagena El automotor tipo furgón llegó a la heroica proveniente de Medellín y en la zona portuaria fue interceptado por los uniformados para hacerle una inspección que terminó por sorprender a las autoridades con el millonario cargamento Se estima que el alcalde iba a ser enviado rumbo al puerto de Rotterdam en Holanda por vía mar y está valorado en unos 40 millones de dólares La imagen detestable, vergonzosa, irrepudiable se apreció al interior de un bus del servicio de transporte masivo de Cartagena Transcaribe En un hecho de absoluta intolerancia dos mujeres se enfrentan a empujones, golpes y arañazos frente a los pasajeros que impávidos observan la aterradora escena Aunque se desconocen las causas que generaron el enfrentamiento está claro que el nivel de agresividad e intolerancia de los habitantes de Cartagena es muy preocupante El hecho Dos personas resultaron heridas tras accidentarse la ambulancia en la cual se desplazaban por la troncal de Occidente entre los municipios de San Jacinto y el Carmen de Bolívar en la zona de los Montes de María Según testigos, el vehículo se desplazaba transportando a un menor de edad entre los municipios de Cartagena y Magangue Aún no son claras las causas del aparatoso accidente de tránsito La decisión La adoptó un juez de control de garantías de Cartagena en contra de este hombre acusado de incurrir en presunta pornografía infantil Los hechos, según la Fiscalía del Departamento de Bolívar habrían ocurrido entre octubre y diciembre del 2021 donde presuntamente el sujeto contactó a una menor de 12 años de edad por medio de las redes sociales para intercambiar imágenes sexuales El capturado no aceptó los cargos que se le imputaron Encontexto.com El dato Los habitantes de la isla de Montpós en el departamento de Bolívar vivieron en las últimas horas una nueva jornada de atención integral que fue programada por las directivas de la empresa que se encarga de la distribución y comercialización de la energía en parte de la costa caribe Afinia Los funcionarios de esa compañía llegaron hasta la Plaza Santo Domingo de ese municipio para aclarar las dudas de sus clientes en cuanto a los planes de financiación y recibir una atención personalizada Encontexto.com